Lo fundamental de esto que lo podríamos definir que es un salón de arte, de premiación, de artistas y como las bases establecen que las obras no pueden tener más de dos años de antigüedad es como un conjunto de arte contemporáneo, o sea que podríamos decir que de las 32 obras que se han sido seleccionadas sobre 1.600 o 1.800, una cantidad impresionante, que de un conjunto armónico que sea también representativo de las distintas tendencias que hay en el arte nacional, o sea que no haya un recorte que a veces los jurados hacen de acuerdo a sus afinidades, sino en ese sentido ha sido un jurado muy imparcial y creo que está bien representado lo que pasa hoy en la plástica argentina. No siempre los artistas de las provincias mandan a certámenes de la capital porque un poco hay un prejuicio que por ahí tiene cierto fondo de razón que es que en Buenos Aires se cocinan entre ellos. En este momento no hay movimientos de vanguarda ni tendencias que uno diga bueno acá hay una corriente de arte que se llama X, no existe. Lo que hay entonces es un gran eclecticismo en la construcción de las obras, una hibridación de los lenguajes, o sea se juntan distintas formas expresivas, o sea uno puede decir hay una obra que es absolutamente abstracta o absolutamente figurativa o surrealista, etcétera, sino que se mezclan los procedimientos pictóricos, las escuelas pictóricas. Entonces es como una relaboración personal de todo lo que se hizo en el periodo de las grandes vanguardias. Entonces lo que hay son más que todo son figuras, individualidades. Entonces acá el que venga no se va a encontrar con una tendencia que uno diga bueno acá es fuertemente geometría, el arte abstracto geométrico o realismo social, hay diversidad, yo te diría más que diversidad. Cada obra es una individualidad y que no se parece en nada con la que está al lado. Y eso plantea bastantes problemas también en el montaje de la muestra, porque tienen que convivir entre ellas. Nosotros desde el Banco Central intentamos que haya una coherencia entre todas las cosas y las decisiones que vamos adoptando, así como nos preocupamos porque los recursos que se generan en nuestras provincias se vuelvan a prestar en nuestras provincias, que esos recursos sirvan para generar más equidad, más desarrollo. También este carácter federal para nosotros era muy importante. Y no fue casualidad, porque nosotros desde el directorio, digo que lo charlamos y lo planteamos explícitamente, que esto tenía que ser una iniciativa que no solamente generara condiciones de inversión, como planteaba Alberto, para estimular la participación, sino que queríamos que hubiera mayor participación de jóvenes y queríamos que se instalara también en todas las provincias de la Argentina. En esta itinerancia que se planteó desde los últimos años, donde este año se recorrió gran parte del norte, noreste y noroeste argentino, y que esta muestra aspiramos a que recorra gran parte de la Patagonia argentina, buscaba esto, estimular a nuestros artistas del interior, pero también que nuestro pueblo del interior, mal llamado interior, tenga acceso a estos bienes culturales, a este patrimonio cultural que hoy modestamente puede aportar el Banco Central.